El municipio de Guaymaro es uno de los territorios con una crítica a situación teniendo en cuenta la intensa sequía que afecta a esta zona de la geografía camagüeyana. Es por ello que en el municipio se establecieron acciones encaminadas a garantizar de manera regular la entrega del líquido a los consumidores de los consejos populares norte y sur, con un bombeo reducido a 12 horas durante dos días para cada demarcación. Sin embargo, esta medida no ha permitido que aquellos clientes ubicados en las zonas altas de la localidad reciban el líquido mediante la red de distribución y para ello se implementó la entrega de agua en pipa en coordinación con los delegados de zonas, cuestión que aún resulta insuficiente. Más si le sumamos también a esa estrategia que el sistema de chequeo eficiente no ha sido como tiene que ser y eso atenta contra el impacto positivo que tiene que tener el sistema de agua en pipa en la población porque la demanda que es bastante, las pipas que son pocas y también que ha faltado un poquito de control ante este sistema de agua en pipa se ha hecho difícil. No obstante eso, esa estrategia la hemos ido rediseñando. Teniendo en cuenta la tensa situación con la sequía que viven los pobladores de la calle Juan Canino y sus áreas aledañas a la comunidad de la feria, las principales autoridades del gobierno en el municipio caminaron las calles de esa barriada al tiempo que intercambiaron con la población para conocer el cumplimiento de la entrega de agua en pipa diseñada un día por semana en las zonas y barrios más afectados del municipio. En Guaymar, Ofaldo Eduardo Guerra y Evelio Hernández Ramos, Televisión Cama Guay.